Y entonces en este momento vamos a presentar nuestra charla de la tarde de hoy y formalmente entonces vamos a darles la bienvenida a todas y a todos ustedes al seminario de este viernes 26 de noviembre. Bien, como les estaba diciendo hace ratito, en este momento estamos en multitasking, pero no solo estamos en multiplataforma, en varias situaciones a las redes, pero ya vamos a enfocarnos al seminario docente que presenta el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos, que hoy tiene el agrado de que el profesor Benjamín Ruiz Loyola nos hable acerca de la geopolítica del litio. Es un tema bastante profundo y actual que definitivamente nos convoca a escuchar qué es lo que tiene que decir. Les recuerdo pues que estamos en estas redes sociales, pueden vernos en mi grupo de Facebook, pueden ver el video después en el repositorio de YouTube y todos los recursos en la página de WordPress. También pueden comunicarse con nosotros o retuitear nuestros contenidos en Twitter. Les invito por favor a que nos ayuden a que esta charla sea armoniosa. Primero cierren sus micrófonos, todos los comentarios y todas las preguntas las pueden poner en el chat. Vamos a hacer de este espacio un lugar respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Y les comento de nuevo que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesoras independientes de la dirección. Y por lo tanto nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Y sin más entonces les presento a nuestro expositor del día de hoy que es el profesor Benjamín Ruiz Loyola. Estudió la carrera de Química y la maestría en Ciencias, especialidad en Química Orgánica en la Facultad de Química. Bueno, todo el mundo aquí lo conoce, ¿no? Pero de todas maneras vamos a decir que ha hecho un montón de cosas bien interesantes como ha estado involucrado en esta parte del desarrollo de la divulgación científica acerca de los materiales peligrosos. Y entre el primero de enero del dos mil dieciséis a diciembre fue integrante del Comité Asesor de Educación y Divulgación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en la Haya. Pues bien, entonces, este profesor Benjamín, todo suyo. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por su por su presencia aquí. Sí, quizá en especial a un exalumno a quien hace muchísimos años no veía yo, a Jesús Eugenio Barlandas Rendón, que fue uno de mis primeros tesistas hace, pues, unos cuarenta, cuarenta años más o menos. Este, no nos habíamos visto. Sabíamos uno del otro a través de amigos mutuos de la facultad, pero no tenía yo el gusto de haberlo visto. Eugenio, me da gusto verte. Igualmente, Benjamín, una de tus brazos desde Cholula, Puebla, a tu casa. Gracias. Esto, vamos entonces a proyectar la presentación. Espero que esté dentro de lo que se está esperando. Y como, como dijimos, la titulamos Geopolítica de Litio, porque hace unas cuantas semanas, no muchas, se presentó un excelente seminario sobre litio, generalidades sobre litio, a cargo del maestro, del doctor Plinio Sosa. Entonces, yo voy a hablar de cosas un tanto diferentes a las que él trató. Entonces, vamos a empezar por hablar de cómo anda la cuestión de los usos de litio. Y dependiendo de las fuentes, los usos principales son la producción de aluminio, la producción de grasas y lubricantes, cerámica y vidrio. Y una que es ya actualmente muy importante, pero que va en auge hacia el futuro, es la producción de baterías. Baterías de todo tipo, por la economía que implica, por la facilidad con que se puede manejar, porque el reciclado de litio permite considerarlo como si fuera un recurso renovable. Entonces, tiene muchas ventajas. Entonces, los usos, decía, varían según la fuente. Esta fuente nos dice que 35% a baterías, 32% a cerámicas y vidrio. Y de ahí va disminuyendo. Esta fue una proyección que se hizo en 2018, tomando datos reales de 2005, 2010 y 2015. Pero vemos que el uso en vidrio y cerámica se mantiene prácticamente igual, pero aumenta en unidades el uso en baterías. Entonces, esto ya fue alcanzado y los datos no andan muy lejos de estos valores. Otra fuente decía que en 2016, en el campo de baterías era 42% y proyectaba para el 2026, es decir, dentro de cinco años, un 86%. Es decir, más del doble del litio empleado será de acuerdo con esta proyección para baterías. Pero hay otro dato que es muy importante en esta proyección. La demanda total era de 197 mil toneladas. Y se espera que para el 2026, dentro de cinco años, sea de un millón ocho mil toneladas. Es decir, cinco veces más que hace cinco años. Entonces, esto nos puede dar una idea de qué tan importante es el litio para el futuro. No exagero cuando digo para el futuro de la humanidad. Pero también se utiliza como medicamento. Es muy importante el uso del litio como medicamento para controlar, no para curar, pero para controlar tratamiento de manías, de bipolaridad, de esquizofrenia. Es decir, una serie de desórdenes mentales que es importante tener controlados. Y entonces es algo que no causa mayor problema. El carbonato nos ayuda a mantener un pH más o menos neutro en el estómago. El litio nos mantiene el cerebro funcionando más o menos adecuadamente. Entonces, las cosas van bien. El mineral debe tratarse con un tratamiento bastante complicado para tener un concentrado. Del concentrado se separa el litio. Y este es un diagrama de todo lo que hay desde el tratamiento previo del mineral hasta la flotación del mineral. Hasta ya la extracción del litio. Y aquí entonces pasamos ya a la purificación. Simplemente una purificación por intercambio iónico con, fundamentalmente con iones de sodio. Una cristalización, el secado y tenemos carbonato de litio 99.5%. El carbonato de litio se vende en dos calidades. La calidad técnica que va de 98 a 99.4% y la calidad analítica o de máxima pureza que es de 99.5% hacia arriba. Depende de los usos, la calidad que se requiera. Y normalmente se maneja como carbonato de litio, pero también puede ser hidróxido de litio o cloruro de litio. Nuevamente depende de los usos que se le vayan a dar. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es el litio. Y en el comercio mundial, aunque se venda como hidróxido, se calcula el equivalente en carbonato de litio para tener la cantidad exacta de litio que se tiene. Vamos a ver una gráfica de los minerales más comunes que existen en el mundo. Y tenemos que en color verde es importancia económica alta en el momento actual. En color café, la baja. El color rojo no se emplea actualmente y el color azul nos da una fuente para el futuro. Y aquí tenemos el nombre del mineral, el porcentaje del litio en peso y la estructura del mineral en que se encuentra. Nos vemos que tenemos la jadarita y la hectorita como minerales que van a ser fuente para el futuro. ¿Por qué fuente para el futuro? Porque se están afinando los procesos industriales para la separación del litio del mineral. Tenemos la ambligonita que es muy abundante en el mundo, pero no se emplea actualmente porque ha resultado muy complicado la separación del litio. Y tenemos la euclítica que tiene una cantidad muy alta. Tiene 5.5 por ciento de litio, es muy alto. Y lo que podemos ver es que el más empleado actualmente es el espodumeno. Por eso el diagrama que presenté era sobre el beneficio del espodumeno. Y el mineral es relativamente simple, es un silicoaluminato de litio, en donde es relativamente sencillo hacer la separación del litio. En química no hay nada simple, pero lo podemos hacer sencillo. Los químicos tenemos esa habilidad de hacerlo. El espodumeno está dentro de las familias permactitas y las más importantes desde el punto de vista del litio son la LCT, llamada así porque tiene litio, cesio y cántalo. La Aveli, que tiene litio, torio y zirconio. Vemos tierras raras mezcladas con litio. Y el espodumeno, que ya vimos más o menos cómo está constituido. La evolución de las reservas mundiales, la exploración minera para encontrar yacimientos de litio, sigue en auge, sobre todo desde hace unos 30 años, cuando empieza a trabajarse duramente con las baterías de litio. No hace mucho todavía, las baterías, por ejemplo, de los celulares, eran de níquel cadmio. El litio ha venido a sustituir por múltiples razones. Entonces vemos, por ejemplo, que de 2010 a 2013 se mantuvo la Reserva Mundial en la misma cantidad. Empieza a crecer un poco en 2014, pero vemos que ya para 2020 se tenía un 50% más, un poco más de 50% más de lo que había en 2013. En siete años, un 50% más relacionado con las reservas, no con la producción, con lo que tenemos. Bueno, no tenemos, pero hay disponible en el mundo. No tenemos porque no es de nosotros, ¿no? Entonces no podemos decir tenemos, pero lo que hay en el mundo y sigue creciendo. Ahora bien. Dentro de las principales reservas mundiales, tenemos Chile es el más importante país en el momento por su reserva de 9.200.000 toneladas de litio. Le sigue Australia, que tiene casi la mitad, luego Argentina. Y por alguna razón en esta gráfica no aparece Bolivia, que tiene la reserva más grande del mundo en el momento actual. Tiene más que Chile, pero tiene un problema, un problema serio. Y es que desde hace 15 años produce cero litio. A pesar de que tiene los yacimientos más ricos en el mundo, tiene una producción de cero. Hay una razón geopolítica y probablemente la abordemos más adelante. Esta presencia de Chile con esta cantidad argentina y sobre todo Bolivia, ha dado lugar a lo que se conoce como el triángulo de litio. El triángulo de litio formado precisamente por Argentina, Chile y Bolivia, en donde la mayor cantidad de litio se encuentra no en minas, sino en depósitos salinos, lo que llamamos salares. Y entonces es un poco más sencilla la extracción, la purificación, porque lo primero que hay que hacer es simplemente, como si estuviéramos concentrando sal de mar para volver la sal de cocina, pues concentrar la sal de los salares para obtener fundamentalmente cloruro de litio. Se obtiene también mucho carbonato de litio, entonces el proceso es más sencillo. Pero insisto, a pesar de que el triángulo de litio está en Sudamérica y de que Bolivia tiene mucho mayor cantidad que Chile y Argentina, produce cero. Aquí tenemos un mapa de la producción en este color naranja. Tenemos los países productores con líneas oblicuas. Tenemos los países que tienen reservas del mineral. Y vemos que son ocho, principalmente los países productores. Estados Unidos, Portugal, Chile, Brasil, Argentina, Australia, Zimbabue y China. Van desde cantidades de producción enormes, como Chile con 18 mil toneladas anuales. Pero el número uno es Australia, con 40 mil toneladas anuales, a pesar de que Australia no es el que tenga la mayor cantidad de reservas. Recordemos que en la gráfica anterior vimos que Australia tiene casi la mitad de lo que tiene Chile. Puede ser que estratégicamente Chile no quiera producir todo lo que podría para mantener un mercado económico favorable. Pero este mapa nos muestra mucho. Porque nos muestra países que tienen reservas importantes, pero no están produciendo. Y en el momento que produzcan, vamos a tener mucho mayor cantidad de litio disponible. ¿Por qué es importante? Porque la evolución de los programas de energía mundiales está cambiando del consumo de petróleo para generar energía al uso de litio para generar, por lo menos, productos que consumen energía. En México se anunció con bombo y platillo en 2019 que la empresa llamada Bacanora Litium encontró un yacimiento muy grande en el norte de la república, en el estado de Sonora. Básicamente en el municipio de Bacadehuachi. Aquí tenemos un mapa que nos va acercando. Vemos que está relativamente cerca de Hermosillo, cerca de Agua Prieta, ya muy cerca de la frontera con Arizona. Es importante recordar que yacimientos muy grandes de litio en Estados Unidos se encuentran en Arizona y Nuevo México, sobre todo Nuevo México. Entonces, aparentemente es una zona que puede ser de alto impacto. Simplemente un mapa aéreo. No nos dice nada más que por ahí está. Búsquenla y por ahí está. Este es un esquema de los diferentes polígonos en donde se ha venido investigando la presencia de litio ahí en Sonora. Y estos son mapas a detalle. En estos cuadrantes que están completamente transparentes, la concentración de litio es de alrededor de mil partes por millón. En donde tenemos el rayado oblicuo, tenemos dos mil partes por millón. Y en donde tenemos el cuadriculado casi milimétrico, tenemos tres mil partes por millón. Entonces vemos que hay una cantidad enorme y fuera del cuadriculado también tenemos toda esta área en esta zona que es la ventana. Y a mí en la otra zona del Saús. Este es simplemente un detalle de cómo van haciendo la exploración por cuadrantes para ver, finalmente hacer una proyección de cuánto puede haber. Y entonces se hizo una proyección que desde mi gusto pudiera estar un poco exagerada, hablando de 243.8 millones de toneladas de litio que nos situaría obviamente en el lugar número uno. Y esto ha tenido varias consecuencias importantes. Nuevamente, a hablar de 243 millones de toneladas, pues quiere decir que estamos prácticamente nadando en litio. O querría decir que estaríamos nadando en litio. Si hacemos una comparación, tomamos la gráfica que ya mostramos al principio, la suma de estos ocho países nos da 18 millones. Y si en verdad... Se está trabando mi computadora. Si en verdad tuviéramos esta cantidad, sería 26 veces más que Chile y 13 veces más que la suma de los ocho países principales. Para que nos demos una idea de lo que significa una noticia de periódico, ¿no? Entonces, estaría complicado. Esta gráfica es una gráfica elaborada por el Servicio Geológico de Estados Unidos y nos muestra que en la actualidad, como reservas probadas, tenemos alrededor de 1.7 millones. Hay dos tipos de reservas, las reservas probadas y las reservas probables. Las probables son las que pudieran existir si se van confirmando. Las probadas son las que se ha confirmado que existen. Entonces, esas 240 millones que se dice que hay en Sonora son reservas probables. Entre comillas, está por verse. Lo que está probado que tenemos es 1.9, que no está mal, nos coloca en el décimo lugar mundial y que puede ser una fuente importante no solo de ingresos, sino de desarrollo tecnológico, porque podríamos empezar a trabajar con nuestra propia tecnología de elaboración de baterías para no solamente extraer, purificar y vender el litio, sino aprovecharlo y vender no solamente el litio como materia prima, sino baterías como producto terminado. La misma gráfica, pero ahora en esta forma que nos permite ver claramente dónde está México en comparación con los demás. Y aquí sí tenemos a Bolivia incluido. A Bolivia incluido, que no estaba en la gráfica que propone Estatista, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos sí lo incluye porque son reservas probadas. Entonces, no está por verse, son reservas que tiene. Que no las esté explotando actualmente es otro asunto un tanto cuanto diferente. En cuanto a producción en México, no hay yacimientos en explotación. Es decir, no hay producción actualmente. Se espera que inicie la explotación en 2023. ¿Y por qué se espera que sea hasta 2023? Porque se espera primero que pase la propuesta de reforma energética de López Obrador en las cámaras. Uno de los incisos es una modificación para hacer que el litio sea considerado un metal estratégico y que en consecuencia esté exclusivamente en manos de la nación, que no pueda ser concesionado y no pueda ser explotado por nadie, que no sea el Estado, a menos que se hagan los correspondientes convenios entre el Estado y la iniciativa privada. Actualmente hay ocho concesiones que se han otorgado en el pasado sobre el litio, pero una de las cuestiones importantes es que se ha dicho que se van a respetar esas concesiones siempre y cuando demuestren que están produciendo. Y la Secretaría de Economía no reporta explotación. Entonces no se cumple el requisito. Lo más probable es que se cancelen las concesiones y todo quede en manos del Estado. Y por otra parte, la importación del litio en México va en aumento fuerte. De 2010 a 2020 prácticamente se triplicó la cantidad de litio que se importa. Entonces el entrar al juego de la producción es importante, es muy importante. ¿Por qué Bolivia, que estaba produciendo alrededor de allá por el año 2000, 2001, producía 400 toneladas anuales de litio? No era una gran cantidad en relación con lo que tiene de reservas, pero producía. A partir de que Evo Morales nacionalizó el litio, la consecuencia fue que entre cambios de dirección ha cambiado tres veces la empresa estatal encargada de trabajar con el litio. no han logrado echarse a andar. Aquí en México correríamos el mismo riesgo. Hay quienes dicen sería exactamente lo mismo que cuando se expropió el petróleo. Yo difiero, difiero fuertemente, porque cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, el petróleo estaba siendo ya producido en México. De manera que las compañías productoras lo que hicieron fue salir del país, llevarse a todo su personal y pretender que como se llevaban al personal no habría quien operara los lugares de explotación. Sin embargo, México tenía obreros capacitados. La Facultad de Química proporcionó la gran mayoría de los ingenieros químicos necesarios para mantener la producción. En cambio, ahora en el caso del litio, como no hay producción, no hay instalaciones industriales que se puedan aprovechar y en consecuencia tardaríamos muchísimo más tiempo en comenzar a producir que lo que pasó con el petróleo. Y por mi parte es todo. Simplemente sigo con una lista de referencias utilizadas para preparar este trabajo y voy a detener la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda, pregunta, lo que ustedes gusten y manden. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Benjamín. Pues mira, que ya tenemos una manita levantada y es la de Aurora. Aurora, adelante. Bien, muchas gracias, Benjamín. Creo que nos pone en perspectiva acerca de cuál es la situación que tiene México en este momento con respecto a litio, ¿verdad? Que es bastante pobre y conforme a la última afirmación que hiciste que pues el hecho de que esta no sería la misma situación de cuando se expropió el petróleo a principios del siglo pasado, me preocupa mucho la parte que corresponde a la facultad de química o en general a todas las escuelas de química de México, ¿no? Que tiene que ver desde varias perspectivas, desde la manera en que se hace la extracción de litio de las diferentes formas en las que se encuentre en nuestro territorio hasta la manera en que se procese, porque aquí sí tendríamos que estar pensando no en solamente sacar el litio de los minerales o las sales, sino que tendríamos que estar haciendo ya tecnología, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿tú cuáles son los retos que miras con respecto a la educación química? Mira, yo creo que una de las cuestiones importantes es que por lo menos una parte de los esfuerzos en las carreras fundamentalmente de química, de ingeniería química, ingeniería química metalúrgica, que a fin de cuentas es trabajo con metales, pero también en la facultad de ingeniería, en la carrera de ingeniería de minas, es muy importante el que haya un trabajo interdisciplinario para que conjuntamente químicos e ingenieros e ingenieros ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros de minas, trabajen en el diseño de procesos de tecnología netamente mexicana y si me apuran tantito, netamente de la UNAM para poder extraer el litio, purificarlo, pero también hace falta mucha investigación desde el punto de vista de la fisicoquímica, por ejemplo, para poder desarrollar más y mejores baterías con tecnología nacional que permitan primero abastecer el mercado nacional y después empezar a posicionarse en el exterior. Como vimos, China produce, pero además de que produce el litio, es uno de los dos mayores productores de baterías de litio en el mundo. Si nosotros tenemos, por lo menos en perspectiva, mayor cantidad de litio en nuestras reservas, ¿por qué no pensar en desplazar a China de ese lugar como productor de baterías? Creo que tenemos gente capacitada, lo único que ha faltado es darnos cuenta de la importancia que tiene este metal, de la importancia del mineral del cual vamos a extraer el metal y de la enorme importancia que tienen los productos finales. Y no estoy hablando de pensar solamente en baterías para teléfonos, baterías para computadoras, para tablets, sino en el desarrollo de más y mejores vehículos eléctricos. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para dejar de depender de quemar el petróleo y empezar a pensar en vehículos eléctricos. Y cuando hablo de vehículos, no solamente me refiero a automóviles, me refiero a camiones, pero me refiero también a aviones. O sea, la aviación consume cantidades enormes de petróleo en forma de gas avión y si lo podemos sustituir por baterías, sería, el impacto ambiental sería enorme, el impacto en el ahorro sería enorme y si lo podemos hacer con baterías diseñadas en México con la buenísima industria aeronáutica que tenemos en el estado de Querétaro, creo que las condiciones están dadas para hacerlo y hacerlo bien. dejar de pensar en que por el hecho de que nacionalicemos el litio vamos a volvernos ricos automáticamente y empezar a pensar de una manera creo yo un poco más racional. Yo iría por ahí Aurora. Muchas gracias Benjamín. Leo, por favor. A ver, siempre en la explotación minera para poner un poquito en contexto, tenemos que ver cuál es la ganga que acompaña nuestro mineral. Independientemente de la ley que pueda traer el mineral, que en este caso es bajísima, estamos hablando de un punto 35% máximo de lo que se ha detectado ahí en Sonora. El problema con este mineral es que en ninguna parte del mundo se ha hecho la explotación de yacimientos a base de arcillas ni de micas. Los otros son silicatos mucho más sencillos y estos son silicatos más complejos. Desde el punto de vista metalúrgico, el tratar de separar las arcillas de las micas y de esta polilitionita que es la que contiene el mineral es exageradamente complicado, por decirlo menos. No digo que no se pueda, seguramente que los químicos encontraremos la manera de hacerlo, pero la rentabilidad del proceso pensemos que tenemos la décima parte de concentración en nuestro yacimiento. Puede ser muy grande y a la hora de multiplicar el volumen del yacimiento por la ley nos puede dar mucho litio, pero está totalmente disperso. Una concentración de punto tres comparado con los yacimientos actualmente explotados que son del dos por ciento hasta el ocho por ciento nos dejan que el método de concentración sea extremadamente complicado para después de ahí poder obtener un carbonato de litio puro noventa y tantos por ciento a partir de un punto tres por ciento de litio que tiene nuestro mineral y la separación de arcillas de silicatos de esta polilitionita está bastante complicado. Entonces ese es el primer punto a resolver ver si podemos sacar el litio de nuestro mineral si podemos llegar a un concentrado y de ahí partiríamos para todas las demás cosas pero si no lo podemos lograr no lo vamos a tener y no vamos a poder explotar absolutamente nada. Yo opinaría maestro que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en laboratorio a buscar métodos métodos primero que nos aseguren una óptima separación y después optimizar el método a su vez para hacerlo cada vez más rentable. Esto yo creo que es la parte importante y si pensamos en que el uranio radioactivo es menos del uno por ciento de los minerales de uranio y se puede enriquecer hasta el noventa y nueve punto nueve por ciento para hacer bombas porque no hemos de pensar en tener litio que está en punto tres y tenerlo en cantidad suficiente para hacer baterías. Es decir, pongo el ejemplo del uranio para mostrar que nada imposible. Cuando se quiere hacer se puede hacer. Es difícil, sí, es difícil, pero por algo tenemos que empezar y entonces nuestra labor como maestros es empezar a interesar a nuestros alumnos en que este proceso precisamente porque es difícil vale la pena abordarlo para hacerlo cada vez más sencillo en beneficio no de nosotros mismos sino de la sociedad del país pero además las consecuencias ambientales de este tipo de trabajo van a ser en beneficio de la humanidad y como se dice por ahí la química en particular y la ciencia en general deben ser usadas siempre en beneficio de la humanidad y con absoluto respeto al medio ambiente. Es mi opinión maestro. Bueno, por derecho de réplica en el caso del uranio es un material muy pesado y su concentración y su química es mucho más simple que el separar de silicatos y de artillas. Podemos hacer un proceso inverso en el proceso de enriquecimiento del uranio hacemos una una centrífuga en donde separamos el más pesado pues hagamos una centrífuga para el litio y separamos el más ligero. Se me ocurre por ejemplo. Ok, yo voy más por un método químico quizá algún solvente selectivo alguna resina de intercambio iónico alguna disolución por ahí que lo pueda colectar. Creo que por ahí sería pero hay que explorar las diferentes áreas de investigación. Lo importante de esta de este intercambio de ideas entre usted y yo es que ya por lo menos pensamos en cuatro métodos diferentes. Es correcto. Ahora lo que hay que hacer es tratar de llevarlos a la práctica a la práctica con los alumnos porque ellos son la base fundamental. Los alumnos son la base fundamental para estos proyectos de investigación. Dejen de ser un proyecto en papel pasen a ser un proyecto en laboratorio y terminen por ser ya no un proyecto sino un trabajo terminado. Por supuesto. Gracias maestro. No a usted profesor. Gracias Leo. Gracias Benjamín. Rolando venga. Gracias. Súper. Bueno a la luz de lo que están discutiendo y tengo dos cosas para reflexión también. La primera es a ver para que un proyecto tecnológico pueda darse debe ser técnicamente viable sí pero también debe ser económicamente rentable y financieramente factible y es la parte en donde creo que tenemos el mayor dolor para la explotación del litio en México más allá bueno desde luego tiene que ver con los parámetros técnicos que están que están platicando tenemos que meternos al laboratorio a ver los métodos eficaces de extracción porque si no es técnicamente viable pues ya ni hablamos del resto pero si tengo dos temas que me escuesen un poquito y un poco es quien controla el precio del litio en el mercado quien compra el litio este no sé he estado un poco siguiendo las noticias sobre el control que Tesla quiere tener sobre los yacimientos del litio a nivel mundial y sobre cómo también China puede controlar inflar bajar mover el precio del litio en el mercado porque controla una buena cantidad del mercado de litio por ejemplo cosas que ya habían pasado con otros minerales con el coltán en su momento por ejemplo y este tipo de cosas que también tenemos que tener en consideración cuando hablamos de las opciones geopolíticas geoestratégicas para la explotación de un yacimiento de un mineral si vamos a tener o no vamos a tener alguna especie de injerencia en las condiciones de mercado que nos pueden tirar totalmente un proyecto productivo tal vez eso en primera y me escueza mucho la pregunta porque no sé por más que haya románticamente y no sé qué tan de acuerdo pueda yo estar en un control gubernamental acerca del litio si no tiene ningún control sobre el mercado y ese es un tema que no veo en ningún discurso en ningún momento y la otra cosa es al respecto de lo que están hablando y relacionado con lo que acabo de plantear no sólo ir al laboratorio es lo primero desde luego tenemos que pero además pensar en proyectos de emprendimiento en proyectos en donde los estudiantes no sólo piensen en la solución técnica para obtener litio sino también en la solución comercial para hacer baterías desde luego pero para colocarlas en mercados emergentes en donde todavía no y solamente complementar yo también pensaría no sólo en la aviación yo pensaría también en la navegación 80% de las emisiones contaminantes por transporte es en transporte de carga a través de buques en el mar entonces es también un mercado mucho más importante que el mercado de aviación en la cual desde luego México no tiene tanta injerencia como la tiene en la aviación porque no tiene clóisters como el aeroespacial que efectivamente tiene en Querétaro y en otros lugares pero que también podríamos poner el ojo y atender bueno son las reflexiones que me vienen no sé qué visiones que nos puedan decir al respecto porque una cosa es lo que es técnicamente viable y otra cosa es que podamos tener alguna injerencia a nivel de mercado ya real yo coincido mucho contigo Rolando sobre todo por el aspecto del emprendimiento es decir si nuestros alumnos se convencen de la viabilidad van a empezar a trabajar por ahí pero la parte la parte inicial que es la investigación para tener la tecnología de separación y purificación es fundamental porque si no para cualquier proyecto de emprendimiento de nuestros alumnos dependeríamos de comprar litio para que pudieran hacer las baterías entonces empezando desde el principio y eso también puede ser algo de emprendimiento es decir insertarse en el sector minero para empezar a hacer el trabajo de investigación y a partir de ahí poder hacer propuestas propuestas hacia el gobierno propuestas hacia la iniciativa privada pero desde el punto de vista de haber creado una empresa propia creo que creo que todo se puede conjuntar si somos lo suficientemente hábiles para estimular a nuestros alumnos a que le entren por allí y rumbo porque no sé cómo levantar la mano electrónicamente verán para felicitarte maestro Benjamín por toda tu gran trayectoria y felicitarte también por tu cumple 45 años que estás programado para el homenaje del miércoles primero día del químico y mi felicitación para todos los quinquenales los que van a recibir medallas y diplomas por su gran labor académica y humana en la facultad también decirte que pues es importantísimo el litio en química orgánica lo enfrentamos desde la orgánica uno al ver la reducción de alquinos alquenos trans con litio en amoníaco líquido una de las bases que revolucionaron la síntesis orgánica es el nbuti litio y reiterarte mi aprecio personal y admiración y una pregunta para cuando se usa en vidrio se usa el mineral con silicato o se purifica hasta carbonato de litio platícame usualmente usualmente para para vidrio y cerámica se utiliza más como carbonato y como hidróxido correcto nunca se utiliza directo carbonato o hidróxido porque tienen las características de dureza y transparencia necesarias el cloruro de litio no es tan transparente y entonces solamente se utilizaría para casos especiales pero para sobre todo para vidrio en donde es fundamental la transparencia se utiliza como hidróxido o como o como carbonato depende específicamente del tipo de vidrio y el tipo de cerámica y y espero muy muy optimista mente que como conjuntando lo que dijo Rolando lo que dijo Leopoldo gran amigo y lo que has dicho tú que se haga algo sensato científica y tecnológicamente para explotar nuestros yacimientos de litio y no caer en que ahora sí otra vez vamos a a vivir de la riqueza verá como alguna vez se dijo respecto del petróleo crudo que vamos a administrar la riqueza ojalá si la administremos pero como dicen ustedes que se haga en México y que no se exporten los minerales allén de la frontera y nos regresen ya los chips o lo que sea pertinente verdad muy bien y los saludo a todos me despido porque en un ratitito tengo la reunión mensual del comité coordinador del colegio de profesores que es a la una hoy un abrazo para todo mundo y mucho gusto de verlos gracias que sea buena la reunión muy bien mi Wendy un abrazo Wendy y a Aurora y a todo mundo gracias te mangas el espacio que nos proporciona y manifestarnos nuestro aprecio personal seguimos en contacto por allá anderemos el lunes por la facultad muy bien muchas gracias Eugenio porque ya sé que tienes que irte a clase venga estábamos aquí jalándome los pelos que ya no tengo pero primero felicitarte Benjamín porque bueno se me hizo muy concreto lo que estabas comentando y yo creo que una plática de estas expuesta a los estudiantes lo bueno es que se está grabando no sé si se las voy a recomendar pues nos tiene que hacer pensar no nada más a nuestros estudiantes sino a todos porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención una vez que fui a Epcot allá en la autoridad a Epcot Center en el pabellón de General Electric dice si lo podemos pensar lo podemos hacer lo podemos hacer yo creo que para mí esa frase se me hace importante y entonces yo creo que sí debe haber la suficiente creatividad como para poder hacer un proceso productivo un proceso rentable todas las variables de momento a lo mejor no se ven yo cuando estudié en la prepa o sea hay un profesor de física que hasta nos enseñó un libro todavía tengo ahí las copias de que la gente decía que era imposible que saliera un cohete al espacio porque era tal el peso del combustible que se requería que el cohete no se podría levantar o sea era un círculo vicioso y ahorita pues salen por todos lados una cosa la otra lo que tú dices es muy importante pues ya lo dijeron en la reunión que acaba de haber de los tres presidentes en el 2020 creo que es en el 2050 todos los automóviles tienen que ser eléctricos ya no se van a fabricar automóviles de combustión entonces yo creo que si no se aprovecha la oportunidad se nos va el tren y ya nos lo alcanzamos entonces yo creo que es muy importante que este tipo de pláticas sobre todo para nosotros como profesores transmitirles la inquietud a nuestros estudiantes y la última pregunta también pregunta concreta ¿cuál no sé qué se está haciendo en estos momentos para reciclar o con las baterías de litio usadas en pocas palabras hay un mercado muy grande de reciclado esa es una de las partes más importantes del mercado de litio de la geopolítica de litio que se está trabajando muy muy en serio en el reciclado afortunadamente es un un mercado cada vez mejor este cada vez más en auge y esto permite que se tenga a litio clasificado como un recurso renovable a diferencia del petróleo que es no renovable hay algunos algunos mercados metálicos que no se consideran renovables el litio sí entonces esa es otra de las de las fuentes de posible empleo de emprendimiento para nuestros alumnos cuando hacemos acopio de 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 teléfonos de computadoras viejas y eso saquemos las baterías y empecemos a trabajar en proyectos de investigación para el reciclado de litio para tener el litio recuperarlo como carbonato o recuperarlo como batería nueva esto el mercado da para da para mucho pero lo lo verdaderamente importante es que es muy importante el reciclado es muy importante el trabajo que se está haciendo cada vez más importante no traje los datos porque me hubiera alargado por lo menos 15 o 20 minutos más este con todos los datos que dejé que dejé por fuera este a lo mejor más adelante en otro momento hablamos de de reciclado y hablamos de otros aspectos importantes respecto a litio enfocados desde la posibilidad de proyectos de trabajo académico por ejemplo pero si es 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 un mercado que va en auge cada vez más importante a nivel mundial y hay empresas que ya están siendo sustentables a partir del reciclado de de baterías entonces no tire sus sus productos electrónicos viejos a la basura entreguelos a donde se pueda hacer reciclado de ellos gracias me despido porque tengo clase como dice Wendy tenemos nuestra clase híbrida ahorita ok duro con ellos nos vemos hasta luego que te vaya muy bien Eugenio gracias pues aquí aprovecharé antes de darle la palabra a Gus para mencionarles que en la facultad de química hay recipientes para depositar nuestras baterías y dispositivos electrónicos utilizados donde están Wendy en las en las hojas en la en cómo se llaman estos lugares donde firmamos en donde la tendencia sí ahí está afuera de la tendencia afuera hay una en el edificio A y otra en el edificio B donde firmamos ahí hay una unos recipientes para para dispositivos electrónicos y y baterías me parece y cables cables también sí bueno antes en los centros comerciales y supermercados había pero ya ya no están ya ya no hay hubo un boom ahí hubo un boom pero como que había había recipientes inclusive para para el reciclado de plásticos pero es más fácil prohibir que reciclar eso es cierto Gus ya nos comimos tu participación adelante por favor sí muchas gracias Wendy me gustó mucho tu plática Benjamín me parece muy bien muy muy realista y aterrizada respecto a todo el problema complejo que hay al respecto pero yo creo que algo en lo que siempre nos perdemos los que nos dedicamos a cuestiones tanto científica como técnica es si es cierto que para que pues algo a futuro pues tenga éxito hay que planearlo hay que analizar todas las vertientes hacer un análisis multifactorial de todos los factores involucrados en el posible éxito de lo que queremos hacer pero pues yo creo que aquí el problema que habría que solucionar de manera importante es buscar esquemas de financiamiento de para tanto los proyectos de investigación como para los proyectos de exploración de capacidad productiva y extractiva etcétera porque pues como dicen por ahí para hacer dinero necesitas gastar dinero ¿no? y esa es la parte que desgraciadamente en la historia de México eso es en lo que nos ha fallado hace poco estaba platicando con una persona egresada de la generación de los años cuarentas por ahí de la facultad de química y este no ventanearía el nombre pero precisamente me estaba comentando de que los egresados a lo largo de las generaciones cercanas posteriores y cercanas anteriores salían muy entusiasmados a explorar la selva a visitar lugares recónditos con las ideas con el entusiasmo la energía ¿no? que caracteriza a cualquier recién egresado de la facultad de química pero se topaban con un problema común que era pues tenemos las ideas tenemos el know-how como se dice de manera estándar internacional internacional ahora pero no había dinero y entonces ahí es donde se torcía siempre todo y pues ha sido un círculo vicioso que se ha repetido independientemente de lo que haya ocurrido a lo largo de todas estas décadas ¿no? entonces pues yo creo que ahí es una cuestión de no sólo educar a nuestros egresados estudiantes de cómo hacer las cosas en el aspecto técnico sino también que analicen todos los factores involucrados y pues de cierta forma que sepan qué es lo que se necesita para poder pues echar algo de tal envergadura ¿no? este es decir pues sí está bien el espíritu emprendedor pero eso digamos que funciona para empezar con cositas de pie en pianito ¿no? cositas más pequeñas y ya después escalarlas pero algo así más grande quizás este quizás la clave como para las circunstancias actuales y probablemente futuras de nuestro país sea enfocarnos en aspectos más fácilmente echables a andar por así decirlo me estoy inventando una palabra como la parte del reciclado que acaban de mencionar ¿no? hay mucha materia por reciclar tenemos que ver cómo sacarle provecho y pues entrar a la economía circular por ahí ¿no? por la parte final de la cadenita eso sería todo muchas gracias y a ver gracias gracias Gustavo de hecho tocas una parte muy importante los nuevos conceptos de la economía circular son imprescindibles porque unido esto a los conceptos de química verde permitirán tener un mundo menos contaminado y esto va en apoyo de todo el mundo no de un país en particular y yo creo que esta parte ciertamente siempre hará falta el apoyo económico para poder entrarle pero creo que es fundamental el programa de emprendimiento que maneja el doctor Rolando Bernal creo que el esfuerzo que se está haciendo para iniciar a nuestros estudiantes en esto es muy importante y debe venir acompañado de un esfuerzo importante de nosotros como personal académico para colaborar con ellos cuando se les ocurra algo que tenga o que no tenga importancia que a lo mejor no le vemos importancia pero si el alumno se acerca a uno de nosotros a ver qué se puede hacer no partamos del hecho de eso es imposible eso es difícil no olvídalo por ahí no va sino estimularlo a decir vamos a investigarlo y vamos a ver hasta dónde se puede llegar creo que creo que es fundamental que como que como académicos estimulemos la creatividad y les los impulsemos a ir hacia adelante y nunca meterles el pie porque nosotros consideramos que no se puede claro el ejemplo que 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 puso Eugenio de nunca va a poder volar un cohete porque el peso del combustible es demasiado pues es un ejemplo este clarísimo de que lo que alguna vez se pensó imposible este resulta más que posible ahora ya mandamos cohetes para desviar la trayectoria de asteroides y que no nos vengan a molestar la atmósfera esto entonces muestra que hubo emprendedores que supieron hacerla les costó trabajo pero lo hicieron y lo hicieron bien entonces nuestro papel como académicos es estimular esa creatividad si al final no funciona no es un fracaso es una enseñanza más que es la parte importante no lo tomes como como un fracaso sino tómalo como como una experiencia más a tener en cuenta en tu vida de desarrollo profesional pero que te puede servir además para tu vida personal claro claro muchas gracias Benjamín y justo ahí fíjate que estaba a punto de decir las palabras que acabas de mencionar porque justo en la ciencia cuando se avanza es porque también alguien se tropezó y dejó marcado el camino de que ese no era el camino correcto entonces estas comunicaciones que se dan justamente en la ciencia y tú que a eso te dedicas a la comunicación científica aquellos caminos que se han utilizado para tal o cual cosa también tienen que quedar por escritos alguien más le puede echar un ojito y tener otra perspectiva y decir aquí faltó algo vamos a cambiarle repetir el proceso y decir de verdad ya más nadie la intente avanzamos en la ciencia de esa forma esa es una realidad no todo puede ser éxito eso lo sabemos los experimentales no todo es éxito pero pues de todo hay una enseñanza y si es cierto yo creo que el mayor provecho que se le puede dar a todo esto es si bien yo aquí me atrevo a decir que el desarrollo de este tipo de investigaciones dado por los equipos y lo que implica pues está en el posgrado pero necesitamos sembrar las semillitas desde el estudiante de licenciatura para que llegue más adelante eso es muy muy importante y si fuera posible yo diría que desde el estudiante de preparatoria y si fuera posible desde antes la verdad es que sí eso ya sería desde el kinder eso ya sería ideal o sea por qué no por qué no fomentarle al niño en el kinder que piense de veras por qué demonios una semillita de frijol se convierte en una planta de frijol y por qué no te puedes comer las semillas de sandía porque te crece una sandía en la panza ay Benjamín muchísimas gracias le voy a ceder la palabra a Aurora porque si no yo me quedo hablando y hablando y hablando y nadie me calla bueno bueno es que ya terminamos ok yo estaba viendo ahí más participaciones ¿no? estaba Ramiro ¿no querías decir algo? Sí la verdad es que yo me puse a pensar si ha habido algunos cuantos proyectos en México que como ya se mencionó por casualidad por error por lo que sea y si efectivamente tenemos que involucrar a nuestros jóvenes el día de ayer platicaba yo que mi nieta que va a cumplir cinco años ahora en abril ya empieza a tener pensamientos ecologistas ya empieza a pensar en electrones ya es la deformación natural ¿verdad? papá y mamá químicos pero ya empieza a pensar en electrones cómo está constituida la materia yo creo que si podemos empezar a inducirlos a que se tropiecen se tropiecen con esos métodos que quizás dentro de unos diez años digamos ya ven que si se podía y además no era tan complicado de momento efectivamente puede parecer muy complicado pero tenemos que entrarle a todo eso si no nos lo van a comer también estaba yo pensando a propósito de los yacimientos que no vaya a empezar a pasar lo que ha pasado con muchas cosas que tenemos que las tenemos pero entonces exportamos el crudo de lo que sea no solamente petróleo y luego nos lo regresan ya procesado por supuesto con unos precios multiplicados por cien tenemos que desarrollar desarrollar más tecnología propia ya lo mencionaron tecnología propia que nos permita aprovechar todos esos yacimientos que yo estaba hace rato echándole una revisada en internet a propósito de la plática y si vi varias cosas que me llamaron muchísimo la atención que si México tenía o no tenía grandes yacimientos y cifras controversiales me metí también a la esta secretaría de bueno la que era de minas y también encontré la misma información que estaba viendo Benjamín pero pero no dice que hagamos algo nada más dice que tenemos la gran ventaja de que estamos cerca de Estados Unidos es posible que tengamos participaciones con ellos hay que buscar la participación aquí efectivamente como ya dijo Benjamín y si es de la facultad de química mejor gracias si porque eso garantiza la calidad lamentablemente en este sentido yo siempre he tenido presente el ejemplo de lo que ocurrió cuando Luis Echeverría pensando en beneficiar al campesino creó la empresa que se llamó Proquibemex quizá muchos de ustedes son demasiado jóvenes para acordarse de esto en los años 40 se descubre que una raíz que se daba de manera silvestre sobre todo en el estado de Oaxaca llamada barbasco contenía una sustancia que resultó ser fundamental llamada diosgenina y fue fundamental porque contenía el esqueleto de las hormonas esteroidales entonces a partir del barbasco se crearon las primeras píldoras anticonceptivas el boom mundial era la única fuente de materia prima el barbasco entonces las empresas fundamentalmente sharing y syntax compraban el barbasco y lo procesaban Luis Echeverría aduciendo que las empresas transnacionales explotaban a los campesinos creó Projibemex y estableció que el barbasco era de propiedad exclusiva del estado y que toda la comercialización del barbasco tendría que ser a partir del estado y entonces elevó los precios de tal manera que las empresas primero empezaron a buscar fuentes alternas de diosgenina y terminaron por trabajando químicamente desarrollar la síntesis total de los esteroides y entonces se quedó con la gallina de los huevos de oro completamente tapada y se acabó el boom del barbasco la parte más importante o más dolorosa es que la recolección y venta del barbasco era aún una actividad secundaria de los campesinos no era su actividad principal como era silvestre el barbasco entonces lo encontraban en el campo lo sacaban y lo llevaban pero su actividad principal era el maíz el frijol el chile todo lo que se da en el estado de Oaxaca entonces un afán nacionalista le dio en la torre algo que pudo haber sido muy importante y yo no quisiera pensar que vamos a seguir los pasos de Bolivia con el con el caso delito pero pero pues todo parece todo parece que por ahí va por lo menos la intención ojalá me equivoque pero 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 quién sabe quién sabe para dónde vamos no si veamos por aquí Jesús Eugenio por favor adelante bueno en primer lugar Benjamín te envío una felicitación me acabo de enterar que estos 45 años bueno no cualquiera tiene ese ese handicap sí y en lo personal yo te agradezco el haber sido pues una guía muy importante para para mi carrera este bueno en cuanto a no es tanto una pregunta es una reflexión oportunidades como esta solo llegan a muy poca gente y no estamos hablando exclusivamente de litio sino en general de la divulgación de la ciencia por eso lo que lo pasa lo que nos pasa porque nuestra información es veamos bien de formación de la misma y en ese sentido creo que la labor titánica pero de alguna manera fundamental para que este país cambie es cómo cambias tu realidad primero que nada conociéndola y hago aquí un exhorto para que esta este tipo de de experiencias sean lo más masivas posibles un pueblo informado ya no es un pueblo que sea fácilmente manipulable le reciban todos un cálido saludo y tomen en cuenta esa reflexión falta de química es entrañablemente lo que llevamos en nuestra piel que es dorada y de sangre azul pero tenemos que salir fuera de este círculo porque si no seguiremos estando siempre los mismos cambiarán los personajes pero solamente llegarán a unos cuantos que por cierto por ahí nos dicen la élite científica entonces la mafia la mafia dicen algunos bueno que puedes esperar de gente que no tienen el menor conocimiento de la ciencia como puedes pedirle a alguien lo que no sabe lo que no entiende pero que tiene la capacidad para decidir por tantos y de una manera totalmente absurda bejamín que esto se repita lo más las más veces posible y toma esto como un no un halago sino un compromiso gracias gracias eugenio creo que siempre he tenido este compromiso de la divulgación científica lo que pasa que a veces los canales no están tan abiertos que digamos pero este pero seguimos picando piedras seguimos tú lo sabes seguimos publicando seguimos dando conferencias dando pláticas este pero lo más importante seguimos formando alumnos que sigan esta escuela porque no se trata de un esfuerzo de una sola persona sino se trata de un esfuerzo de muchos para beneficio de todos sí bejamín por ahí me interesó algo que alguien mencionó en el sentido de que decía mi nieta ya tiene una conciencia ecológica ¿por qué? porque desde esa edad ya tuvo acceso a información yo yo aquí viene la reflexión ¿cuántos de nuestros nietos de nuestros alumnos de secundaria o de primaria tienen acceso a este tipo de información no tan técnica ¿verdad? pero que sí vayan despertando en ellos por lo menos una curiosidad ah hay algo más de lo que tradicionalmente mis maestros me repiten que por cierto ya tienen más de 40 años sus planes de estudio ¿no? completamente obsoletos y totalmente ya caducos pues tenemos que ir más hacia abajo hacia lo que es la base de este país la educación básica sí es totalmente de acuerdo esa nieta es privilegiada porque el abuelo es químico y la abuela es química y entonces pues tiene es privilegiada pero además hay la de formación profesional ¿no? este pero también hay odontólogos y hay ingenieros en la familia entonces prácticamente es una familia de ciencia entonces es 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 una niña privilegiada ya lo creo ¿no crees tú Ramiro? así es así es efectivamente sí sí gracias a Dios pues tiene un entorno profesional muy amplio muy vasto de dónde escoger y además es incisiva todo el tiempo te está preguntando ¿sí? y todo el tiempo te está corrigiendo además que es es algo muy bueno sí sí gracias ok gracias Eugenio no ahora creo que ya no tengo más participaciones por ahí muy bien a ver si te doy la palabra muchas gracias bueno aquí me parece bien interesantes todas las contribuciones y todas las reflexiones que cada uno de los participantes ha vertido y las respuestas que Benjamín nos ha proporcionado también sus puntos de vista es yo creo que nada más hay algunas cuestiones que me gustaría poner visibles ¿verdad? la realidad que nosotros vivimos es una realidad que construimos esa es una realidad que nosotros tenemos transformamos si nosotros intervenimos en ella como químicos todo el tiempo estamos interviniendo en la realidad porque nosotros transformamos las sustancias hacemos reacciones transformamos el mundo ¿no? entonces aquí la situación en particular con respecto a tocar el espíritu de los estudiantes tiene que ver en esta parte que es la concientización acerca de la necesidad de producir bienestar hacer desarrollo y los medios económicos por supuesto que son importantes pero no todos los provee el estado y definitivamente no son las fuentes más importantes de financiación que se hacen nosotros nosotros tenemos en este país una serie de personajes capitalistas que si somos capaces de atraer y porque esta es una situación geopolítica van a ser muy fáciles de atraer si nosotros tenemos los argumentos adecuados y lo que hay que hacer es entonces educar a los estudiantes para que tengan esas herramientas para atraer el dinero para atraer la inversión pero con el desarrollo tecnológico entonces ese es nuestro compromiso es el compromiso de la parte que nos toca como escuela y como profesores esa es la parte que me gustaría que también quisiera poner visible en todo caso muchas gracias Benjamín en este momento entonces concluimos con el seminario de esta semana que ha sido verdaderamente interesante creo que es una de las cuestiones más controvertidas que tenemos por el momento y que hay que entrarle hay que entrarle a todos todos tenemos igual que Benjamín el compromiso de comunicar también tenemos el compromiso de enseñar y que los estudiantes aprendan en estos contextos sociales complejos y científicos muchas gracias Aurora muchas gracias por la invitación esto como siempre abierto cuando me inviten a participar estoy abierto a provocar el debate porque es una manera importante de avanzar gracias y gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que ya se fueron porque si no pues hubiera estado yo solito aquí solo no Benjamín solo no al menos estábamos nosotras la porra y felicidades felicidades por tu premio felicidades gracias gracias